Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Aquí el Mori una vez más, nuevamente con Fútbol Manager. Hoy tenemos partido por Copa Libertadores, pero antes una mala noticia se nos va Gonzalo Vergesio del equipo. Se quedó sin contrato y es una de las cosas que le he mencionado. Tenía problemas con el anterior cuerpo técnico y la dirigencia, por lo que nosotros ni siquiera nos dio pie a negociar el contrato y que se quede aunque sea seis meses más o a jugar la Copa, aunque sea. Así que vamos a tener que ir, cambia un poquito el esquema realmente, porque si bien Thiago Vecino hizo un gol, hizo un buen 9, es juvenil, yo no lo veo así, o por lo menos no está para jugar de titular por la Copa Libertadores. Así que cambia un poquito el esquema, acá aparte es equipo brasilero, vamos a armar aquí un triángulo en la mitad de la cancha, a ver si podemos en realidad cancelar su juego. Así que bueno, vamos con el partido, vamos sin más, vamos a ver si le podemos ganar. Bueno, yo digo, a mi entender, a mi parecer, es sin lugar a dudas el gremio de Porto Alegre, uno de los mejores cuadros hoy en día, de lo que es aquí Sudamérica. Pero bueno, tampoco tenemos por qué achicarnos, estamos jugando desde local, venimos en una tremenda racha realmente, lo cual no debería achicarnos a nosotros frente al tremendo rival que tenemos hoy en día, lo sé, sé que es tremendo rival, como además lo son la mayoría de los cuadros brasileros que llegan a Copa Libertadores. De momento una linda presión estamos ejerciendo nosotros, se nota que salimos... Uy, pero la madre que lo parió, mirá el gol que nos hacen, qué macana. Mirá, gol anulado por el VAR. Bueno, bueno, mirá vos. Bueno, el VAR anuló gracias a un offside de Mateus Enrique, así que zafamos, como quien dice. Pero bueno, como les decía, salimos bien, bien plantados en cancha y un poquito adelantados en cancha, lo cual, y los tres mediocampistas esos que le metimos en la mitad de la cancha, tal vez hagan que su juego se reduzca un poquito, ¿no? Los brasileros son de tocar mucho la pelota en la mitad de la cancha y después, con varios jugadores habilidosos, por supuesto, como siempre lo han tenido los brasileros, arriba nos complican y mucho las cosas. Pero, de igual manera, nos están complicando bastante, pero bueno, era esperable también, ¿no? Que ellos tengan chances y que se nos complique la cuestión también, ¿no? Porque es un partido por Copa, porque además son partidos generalmente muy bravos, partidos de Copa Libertadores contra cuadros brasileros son de los más difíciles que nos podemos enfrentar, así que aquí creo yo que este partido es el partido de máximo nivel que vamos a ver en la temporada, si no es con Gremio de Porto Alegre será con River Plate de Argentina, tal vez, con Boca, creo que son los cuadros que más nivel tienen en el continente hoy en día, o Inter de Porto Alegre también, bueno, el Palmeiras que pasamos tal vez pueda meterse también en eso, un Flamengo, bueno, por ahí anda más o menos, ¿no? Los cuadros que más se destacan hoy en día en el continente. Y es complicado, la verdad que es complicado por lo que mencionábamos en el primer partido, ¿no? Que nosotros estábamos diciendo cuando jugamos contra el Palmeiras, que por una cuestión, la enorme brecha que hay entre un, económica, entre un cuadro uruguayo y un cuadro brasileros es abismal, realmente hay muchísima diferencia, lo cual hace que vos puedas armar el plantel de cara a ganar realmente la Libertadores. Nosotros, por lo menos en mi caso, lo que estoy haciendo es me encuentro ya con un plantel, porque ni siquiera lo armé yo, eso es otra también, me encuentro con un plantel y trato de sacarle el mayor provecho posible y a su vez tratar de, no solo sacarle el mayor provecho posible, sino tratar de lograr algunos resultados. Yo no les voy a decir que vamos a salir campeones en la Libertadores con este equipo, porque tal vez me parece a mí que el Tata González y el Colo Romero no son los mejores 5 de contención que puedo tener en el continente, pero vamos a tratar de llegar lo más lejos que podamos en la Libertadores, eso seguro se los aseguro ya. De momento es un primer tiempo digno, diría yo, que le hicimos al gremio de Porto Alegre. Dos amarillas que me preocupan un poco, sobre todo la del Colo Romero, que es algo que me preocupa por el hecho de que hay mucha fricción a la mitad de la cancha. El Colo Romero tal vez se le vaya la pata en alguna ocasión y eso haga que nos complique un poco las cosas. Como habrán visto, la aplicación, digo, la utilización del VAR es porque es la Copa Libertadores, ¿sí? En el fútbol uruguayo rara vez lo vamos a ver eso, aunque ha pasado, ha pasado y lo he visto aquí, pero generalmente se realizan muchas más jugadas aquí en lo que es la Copa Libertadores. Tal vez más adelante, ¿no? De pena, habría que cambiarlo tal vez por Müller, por el hecho de que también nos va a dar el recorrido necesario y a su vez limpiamos la amarilla que tiene de pena, la cual me preocupa y mucho. Yo en Copa detesto realmente perder ventajas y sin lugar a dudas que das una ventaja enorme si te quedas con un jugador menos, ¿no? Ni hablar. Así que aquí tenemos el cambio de Müller por de pena. Vamos Müller que es un juvenil que ha entrado muy bien últimamente en los partidos, es bueno ir dándole minutos y demás. Miren esta contra, qué mal que ligamos. Qué mal que ligamos en esa contra. Cómo fuimos nosotros un córner a favor, un córner ofensivo, y realmente el equipo contrario casi nos termina haciendo el gol de esa contra. Ojo con ese que acaba de entrar, que me parece que es un gran jugador. Vamos a decirle al equipo rival, ¿sí? Vamos a decirle que lo marquen. Ahí está. Y bueno, tal vez en breve también saquemos a su Nino, Porotormin, para también refrescar las bandas y dar un poquito más de velocidad en ese último tramo de la cancha, ¿no? A ver, ahí su Nino. Para eso justamente, ¿no? La finalización de la jugada es lo que estoy buscando, y tal vez Otormin nos pueda dar alguna variante que en este momento su Nino no estaría teniendo, ¿sí? Ahí está. Y luego más adelante, tal vez un par de minutos, darle a Vecino, o incluso poner Oliva, por lo que vendría siendo el color Romero, para evitar que nos expulsen aquí, ¿sí? Y me gustaría además formar este pivot defensivo en la mitad de la cancha que nos provee Oliva con el cambio, ¿sí? Le damos la amarilla y además nos damos un poquito más de seguridad y nos afirmamos ahí en la mitad de la cancha. Pero bueno, como habrán visto, es un partido muy, muy complicado porque es un cuadro brasilero de primer nivel, como lo está demostrando. Entonces tenemos que aprovechar ese tipo de jugadas, por ejemplo, ¿no? Casi le aprovecha Papelito Fernández y no quedar tan desarmados en el fondo como nos acaba de pasar y que nos hagan gol en el minuto 80. Realmente, muchachos, esto es insólito por donde se lo mire, realmente. Pero bueno, en definitiva, era lo que nos podíamos esperar un poquito también. cuadro brasilero por Copa Libertadores. Es además el gremio de Porto Alegre, ya les digo, tiene un plantel que da miedo, realmente. Y hemos sabido cancelarle a algunos hombres muy, muy importantes como son Luan. Luan supo jugar incluso a estar convocado para la selección brasilera para que vean ustedes el nivel que tiene el gremio de Porto Alegre, ¿no? Bueno, estamos hablando de la mejor selección del mundo, como lo es la selección brasilera. Y si logra meter un jugador dentro de esa selección, por algo será. Vamos a ver, esta es nuestra última chance en el partido. A ver si logramos hacer un poquito de... Ahí está, eso era lo que le pedía yo a su nino más temprano, pero bueno. No se pudo, muchachos. Primera derrota de la temporada, creo, ¿no? Porque en el campeonato uruguayo no hemos perdido, pero... Primera derrota de la temporada. Y bueno, no era otra que por Libertadores y contra el gremio de Porto Alegre. Hemos perdido. Son cosas que pasan, son cosas que además están dentro de los papeles, por supuesto. Esto es fútbol. Ganas, perdés o empatas. No hay que matarse tampoco, quedan todavía tres partidos por disputarse. Así que estamos bien. No estamos tan mal. Se perdió. Y la verdad que no me gusta perder. Creo que a nadie le gusta perder. Pero creo que estuvo bien, estuvimos a la altura. Perdimos 1-0 y en el minuto 80 nos hizo el gol. Tampoco estamos tan lejos. Convencamos que quedan aún tres partidos por disputarse. Aquí tenemos los resultados de las tres fechas hasta ahora. Que vendría siendo nosotros locatarios. Le ganamos 2-0 al Palmeiras. Luego de visitante le ganamos a Independiente del Valle. Perdimos recién contra el gremio de Porto Alegre de local. Pero después nos estarían quedando estos tres partidos. Que no veo mal. No lo veo mal como para poder lograr la clasificación. Una baja muy importante es la de Vergesio, sin lugar a dudas. Y en breves también lo van a hacer la de otros jugadores. Pero es la realidad que nos toca vivir en este club. Así que de momento eso. Nuestra primera derrota de la temporada tampoco estuvo tan mal. No fue tan agultada con un cuadro como lo es del nivel al que nos enfrentamos. Así que bueno. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Salute.